¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén muy bien cuando estén viendo este video. Para nosotros es día sábado y en el video de hoy quiero llevarlos conmigo. Vamos a ir a comprar algunas cositas. Mañana está de cumpleaños mi sobrino. O sea, ya estuve de cumpleaños, pero mañana es la gran celebración aquí en mi casa. Así que voy a acompañar a mi hermana a comprar unos globos. Y al mismo tiempo vamos a ir a vitriñar. Así que espero que se queden y que me acompañen. Mis dos princesas hoy día van a ir a donde la mami porque querían ir a ver a la mami, ¿cierto? ¿Quieren decir hola? Hola, ¿dónde vamos? A la mami de la casa. A la casa de la mami. ¡La casa de la mami! Ya pasé a dejar a las niñas. ¿Dónde vamos? ¿Al timo? Tú decide, tú decide. Ya anda al timo, al timo. Ay, me equivoqué. ¿Viste? Me confundiste. Ya, ya pasé a buscar porque tendría que haber doblado aquí. Yo pensé que iba a ir al otro, como a hacer la vuelta así. No, porque ese del otro no tiene servicio al volante. Verdad, verdad. Bueno, es media vuelta que nos vamos a dar. Ya pasé a buscar. Más tiempo con las chiquillas. Sí, más tiempo con las chiquillas, verdad. Ya fui a dejar a las niñas y pasé a buscar a mi hermana. O sea, me junté con mi hermana y ya nos vamos. Pero ustedes saben, las que me conocen. Ah, como que si fuera muy conocida. Así como que me conocen todos mis gustos. Que nosotros siempre vamos a comprar café. Estamos como obsesionados con el café. Como ves que salimos, teníamos que pasar a comprar un café. Pero, ¿qué es lo que dice ese auto? Así que vamos a comprar un café ahora. Se me hace agua la boca. Y saben qué? En el Starbucks salió un café. Bueno, todos los años lo hacen. Pero de tarta de manzana. Como de cuchen de manzana. Y tengo tantas ganas de probarlo. Pero mi hermana dice que no es rico. Que, ¿a qué tiene gusto? Encontré que tiene gusto como alcohol. Pero es que yo también cambié la leche por leche de almendra. Entonces, como que no me gustó mucho. Pero ¿saben cuál es súper rico? Rico. Rico. El de avena. Avena con azúcar morena. ¿Qué es lo que es? ¿Azúcar morena? No, ¿qué es lo que es el de avena? ¿Un café de avena o la leche de avena? Es con leche de avena. Un latte de leche de avena. Pero así es el café. Va con esa leche. Y con azúcar morena. Oh my God. Es demasiado rico. Yo justo quería probar. Vi en el supermercado que venden como esas leches para echarle al café. Que son como especiales para echarle al café. Que se llama Bliss. Que es de avena. Sí, sí, sí. Pero me imagino que tiene gusto rico. Pero todo uno piensa que es rico. Pero como porque las botellas son bonitas. Como que uno quiere comprar todo lo que es saludable. Pero no es rico. Nada tiene buen gusto. Pero el de leche de coco sí es rico de allá. Esa chiquitita leche de coco es súper rico. Ah, lo voy a comprar. Sí, pero tú sabés que yo... Uh, mira. Casi chocan la otra ya. Yo mezclo las leches. Ah, sí. Pues tú le echas leche normal. Como mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero no leche normal. Le echo leche de soya. O leche de almendra. Ah, leche de almendra. A mí me gusta la leche de almendra. Pero con sabor a vainilla. Porque así no le tengo que echar azúcar al café. Ah, yo sí, no. Ya, primera parada. Vamos al experto de la fiesta. Está a buscar los globos. No, no a buscar. A pedir los globos para el Mael. Aquí hacen unos arreglos de globos súper lindos. Tienen cosas preciosas para los cumpleaños. Qué cosas. Muéstrala al Mael, Camila. Muéstrala al Mael qué es lo que hacen. Ya, chiquilla. Ya terminamos los globos. Saben que estuvimos allá más de una hora. Y ya son las cuatro y media. El Mael cierra en media hora. Y el Mael se quedó dormido. Así que mi hermana se quedó en el auto. Yo voy a ver. Mi papá me pidió que le compran un regalo al Mael. Como una ropita, algo así. Así que mejor que mi hermana se haya quedado en el auto. Así le puedo comprar y todo eso. Lo único que espero que alcance. Así que voy rápido. ¡Suscríbete al canal! Y ya lo logré. Le pude comprar el regalo al Mael. Y pasé a Bath & Body Works también. Me compré una cosita. Pero saben que primera vez que ando sola en un mall desde no sé hace cuántos años. Porque siempre vengo con alguien. O sea, con las niñas, con mi hija, con mi mamá, con mi hermano, con mi marido. Años que no salía sola. Y así como tranquila. De vitriñar. Pero ahora tampoco pude porque están cerrando. Así que ya me voy. Y voy a pasar al supermercado. Porque se me acabó la comida de la Chanel. Y tengo que comprar otras cosas también. Y después van a ir a la casa de mi mamá. Así que van a ir a ver a mi mamá. Y es la última parada del día. ¿Dónde vamos? Al Maxi. Al Maxi. Al supermercado. Así que sí. Ya estamos muertas de hambre. Yo tengo mucha hambre. Y hace mucho frío. De verdad. Está súper helado. Creo que hay tres grados. Sí. Ahora viven acá en el piso. Sí. Ya voy a comprar un líquido para limpiar el piso aquí. Como el piso ese. ¿Cómo se llama? Cerámica. Como el piso brillante. No sé cómo se llama. Así que voy a elegir uno de estos. No sé cuál. Este creo que voy a elegir. Tiene demasiado rico olor. Vinimos a comprar las verduras también. Porque mañana mi hermana va a hacer una fuente así como con verduras crudas para el cumpleaños. También tengo que comprar uno de esos para limpiar. Yo hago un producto para limpiar el baño. adoption. Amael. Ya chiquita. Llegamos a la casa de mis papás. Y miren, mi mamá nos estaba esperando Con sopa y pillas Hizo alas de pollo Y está haciendo papas fritas Y hizo sopa y pillas Pasadas, que rico Ya llegué a la casa Miren, estoy toda cochina Yo no puedo usar colores claros Anduve todo el día limpia Y apenas llegué a la casa de mi mamá a buscar a las niñas Me ensuciaron al tiro Y tengo otras manchas y todo eso Así que no me sirven los colores claros Pero bueno, les quiero mostrar Lo que compré Entonces voy a empezar Por All Navi Que es el regalo que mi papá me mandó a comprar ¿Se acuerdan? Que me dijo que le dijera algo a él Entonces le elegí estos pantalones Así como beige Que lo encuentro súper bonito Con una polerita así Como se llama Como tie-dye No sé cómo se dice esto Así como difilminado Bueno, no sé cómo se dice Se encuentro que se va a ver muy lindo Y a la Sofía y a la Lea Le compré estas patas Que las encontré súper lindas Tienen unas poleras negras Y se van a ver bonitas Así que Como me gusta vestirla iguales Les compré dos patas iguales Después fui a Bath & Bodywear Me compré una vela Justo hablé con la que hay hoy día Y ella había puesto Justo vi el video de la que hay hoy día Y había ido a comprar unas velas Y hablé con ella Y le pregunté cuál había comprado Porque era un azul Bueno, no compré la misma que ella compró La mía se llama Ice Vanilla Wood Que es como vainilla de hielo y madera Así se llama el nombre Y de verdad rica Mira, ven Mamá, estos son Sí Venga Lo único que no me gusta Es el color de esto Porque yo la uso aquí en el living Y me gusta que sean como blancas Pero bueno, no importa El olor es rico A mí también me encantan las velas chiquillas Tengo muchas de esta marca Porque encuentro que son las mejores Y de verdad Tienen muy, muy rico color Así que Cada vez que voy Trato de comprar un Y las tengo como por todas partes de la casa Después Fui a la farmacia Porque quería comprar champú Pero de verdad Me muero O sea, la diferencia de precio De la farmacia y el Walmart Que es como el líder Digamos Súper grande El champú que yo le compro a las niñas Vale $4.99 En el Walmart Y en la farmacia Valía $7.99 Tres dólares más Así que no lo compré allá Solamente compré esta crema Que tiene súper rico olor Que es de rosas y aceite de argan El aceite de argan es súper buena Para la piel y todo eso Y el aceite de argan Viene de Marruecos Así que no sabe Así que compré esta crema Que tiene súper rico olor Y compré este rímel Sí, este rímel Que me gustó el envase Y todo eso Y un rímel Y no valía caro Así que me compré eso Supermercado también Muy bien Y aproveché de comprar Unas cosas Porque como mañana Está de cumpleaños El Mair Y lo vamos a celebrar Aquí no creo que Con Otman Tengamos el tiempo De ir a hacer las compras Así que compré Lo que sé Que me va a hacer falta Que son los jugos Para el lunch De los niños Así que compré Estos que son de No sé De frutos rojos Compré Estas barritas De chocolate Para las colaciones Pero de todas maneras Igual me quedan Y compré La comida Para la Chanel Que en realidad Esto es lo que iba a comprar Más Y disculpen Si hay bulla De verdad Hay mucha bulla Aquí en estos momentos Así que en realidad Esto era como Mi prioridad Porque a la Chanel No le quedaba comida Compré Este líquido Para limpiar El piso Como de la cocina Que es como Brilloso Así como de cerámica Porque el del living Que es de madera Uso otro Que es como Como una cera líquida Digamos Compré más jugos Más jugos Y más jugos Es malo tomar jugo Yo trato de decirle Que tomen agua Pero no me hacen mucho cajón Después compré Lizol Para limpiar la cocina Así como los mesones De la cocina Y todo eso Compré Clorox Para limpiar El baño Compré Jabón Que no nos quedaba Compré este Dove Que es de pepino Que es súper rico Y compré Este té Que lo he visto Pasar mucho En las revistas Como naturista Todas esas cosas Donde hablan Como de las cosas Que son buenas Para la salud Aparentemente Este té Es súper bueno Y me imagino Que deba haber en Chile Porque en varias países Diferentes la venden Se llama Yogi Y dice que es para Aliviar el estrés Y es de camomilla Con No sé lo que es Paciflores No Pero es así Entonces Quiero probarlo este té Porque me gusta Harto tomar té Lo último que compré Que se me habían acabado Son estas pelotitas Así para la bag Son tan ricas Me encantan De verdad Tienen súper rico olor Son con olor De algodón O de cotón No sé Pero Son muy ricas Y Lo último que compré Esto Pero esto va a ser El día de Halloween Que lo voy a hacer Con las niñas Son Como galletas Y vienen con todas las cosas Así Para que las niñas Puedan decorarlo El día de Halloween Entonces Esto lo voy a guardar Y Esas son todas mis compras Sí Esas son todas mis compras Les cuento que llegué a la casa Y Yo comía donde mis papás Y cuando llegué a la casa Ollman estaba cocinando Qué lindo ¿Qué cocinaste? Cami Moneta De Marruecos Sí Les voy a mostrar lo que está haciendo Está haciendo como una comida típica de Marruecos Se las voy a mostrar Así que Voy a guardar mis cosas Y les muestro Y compramos muchas cosas O sea Mi hermana compró Para el cumpleaños de mañana Que ahí Si Dios quiere Mañana les voy a filmar También todas las cosas Ayotman está separando La carne Porque la vamos a congelar Y les voy a mostrar Lo que cocino Aquí tengo todas las cosas Ese Después va a ser una pelota Ah ¿Qué es lo que le echaste a la carne? Mucha cosa Esta carne está aliñada ya Sí Sí Entonces está bien aliñada Con diferentes tipos de aliño Bueno, obvio Cumino Cumino Paprika Ajo Sal Pimienta Pimiento Eso no sé cómo se llama Siete pies Siete aliños Que es como un aliño árabe Que se llama siete aliños ¿Y qué más? Eso, nada más Muestro Aquí está cocinando la salsa Esta es una olla típica también de Marruecos Se llama tallín Y es una olla de greda Voy a sacar algo para tomarlo Porque está un poco caliente Y aquí está haciendo la salsa Donde va a poner las pelotitas de carne después Voy a mostrarles lo más importante que compré Compré esto Una ¿Cómo se llama esto? Se llama Un, dos, tres Creo que se llama una procesadora de alimentos Que de hace tiempo que la quería comprar La ninja Así que compré esto Estoy súper contenta de haberlo comprado Estaba en oferta Así que estoy muy contenta Porque de hace tiempo que me la quería comprar Así que más ratito la voy a Está haciendo las pelotitas de carne Y después las pone ahí en la En la salsa Pero tienen otros ingredientes también También tienen cilantro, perejil El mismo, sí, perejil Y luego cebolla Sí, tienen altas cosas Sí, altas cosas La misma cosa que tiene la salsa Sí, pero ¿qué tiene la salsa? No dijiste Sí, te dice la misma cosa que tiene la carne Y normalmente esto se come acompañado con pan ¿Sí? Sí Vamos, Chef Othman ¿Cómo dicen los chilenos? Osman Osman Pero no es Osman Es Otman Con T Sí Porque Osman es otro nombre Sí Es como si dijera María y Marisa ¿Cierto? Sí ¿Qué es lo que pasa, papá? No sé ¿Qué es lo que pasa? Papá también Se me había olvidado también mostrarle esta crema que me compré Que es de aveno Esta es la crema que normalmente yo uso Se me había acabado Así que compré esta que viene en un pack con una crema de día Y otra de noche Esta crema es súper buena cuando uno quiere empezar a protegerse de la arruga Y todo eso A mí de verdad me gusta He probado muchas cremas Y esto es mi preferido Ya chiquillas Yo creo que aquí voy a concluir el video Les quería recordar Si aún no están suscritos No olviden de hacerlo Una campanita que está a la derecha Arrojenla Roja Apretenla No les cuesta nada Y van a suscribirse a mi canal Y me van a hacer muy muy feliz Así que sobre eso Yo les doy las gracias por haber escuchado Por haber visto este video Si Dios quiere mañana Les voy a filmar el cumpleaños del Mael Y sobre eso les digo Chao, chao Hasta la próxima Chao I'm gonna run from my given disaster Speed away from the home